Este es el que representa Desde Nueva York Y ahora con el bueno Publicidades Estante Jota Carlos Bravo Oscar Cruz Publicidades Cariñoso Goza ¡Gracias! Y en el Lama 5, Puebla Antonio y Adela Bravo Vota Carro Bravo Y en Filadelfia, Publicidad de Cigüe Y en Filadelfia, Publicidad de Cigüe Y en Filadelfia, Publicidad de Cigüe